oye carlos oye carlos oye carlos oye carlos así no puede terminar esta profesión vamos a hablar las cosas de mar en peor en el escenario de la familia del negocio de causar dolor brutalmente para el centro piquetes a los ojos del campeón de tabla y agrede al todo poderoso pero ahora está sufriendo tremendo que sigo y luego estrelló de cara contra la lona bueno hasta las mejores familias también se pelean verdad esto no tiene que significar nada bueno y alexander trataba de reingresar lo pensó mejor la situación está caótica no yo no veo nada que indique en ningún tipo de relación amigable y les dice debieran sentirse vergonzados as far as cedric and sheldon the hurt business is over and everyone else the opportunity still stands anyone who takes on Drew McIntyre takes it now will be rewarded a WWE championship match a wrestling